Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento. Capítulo 5 Don Juan inquiría periódicamente, en forma casual, sobre el estado de midatura. En el año transcurrido, desde que replanté la raíz, la planta se había convertido en un arbusto grande. Había dado semillas, y las vainas de las semillas se habían secado, y Don Juan juzgó que era hora de que yo aprendiera algo más sobre la hierba del diablo. Domingo, 27 de enero, 1963 Don Juan me dio la información preliminar sobre la segunda parte de la raíz de la altura. El segundo paso, en el aprendizaje de la tradición. Dijo que la segunda parte de la raíz, era el verdadero principio del aprendizaje. En comparación con ella, la primera parte era juego de niños. Había que dominar la segunda parte, había que tomarla 20 veces por lo menos, dijo, antes de poder avanzar al tercer paso. ¿Qué hace la segunda parte? Pregunté. La segunda parte de la hierba del diablo se usa para ver. Con ella, un hombre puede remontarse por los aires, y ver qué está pasando en cualquier sitio que escoja. ¿Puede en verdad un hombre volar por los aires, Don Juan? ¿Y por qué no? Como ya te dije, la hierba del diablo es para aquellos que buscan poder. El hombre que domina la segunda parte, puede usar la hierba del diablo para ganar más poder, haciendo cosas que nadie se imagina. ¿Qué clase de cosas, Don Juan? No te lo puedo decir, cada hombre es distinto. Lunes, 28 de enero, 1963. Si completas con bien el segundo paso, dijo Don Juan, solo podré enseñarte otro paso más. Al ir aprendiendo sobre la hierba del diablo, me di cuenta de que no era para mí, y ya no adelanté más en su camino. ¿Qué le hizo decidir en contra de ello, Don Juan? La hierba del diablo, estuvo a punto de matarme todas las veces que traté de usarla. Una vez me fue tan mal, que me di por acabado, y sin embargo, yo habría podido evitar todo ese dolor. ¿Cómo? ¿Hay alguna manera especial de evitar el dolor? Sí, hay una manera. ¿Es una fórmula o un procedimiento? ¿O qué? Es una manera de agarrarse a las cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo sobre la hierba del diablo, era demasiado ansioso. Me agarraba a las cosas de la misma manera que los niños agarran dulces. La hierba del diablo es solo un camino entre cantidades de caminos. Cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente, que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces, sabrás que un camino es nada más que un camino, y no hay afrenta, ni para ti ni para otros, en dejarlo si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino, o de dejarlo, debe estar libre de miedo y de ambición. Te prevengo, mira cada camino de cerca y con atención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego hazte a ti mismo, y a ti solo, una pregunta. Y es una pregunta que solo se hace a un hombre muy viejo. Mi benefactor me habló de ella, una vez cuando yo era joven, y mi sangre era demasiado vigorosa para que yo la entendiera. Ahora sí la entiendo. Te diré cuál es. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte. Son caminos que van por el matorral. Puedo decir que en mi propia vida, he recorrido caminos largos, largos, pero no estoy en ninguna parte. Ahora tiene sentido la pregunta de mi benefactor. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Domingo, 21 de abril, 1963. La tarde del martes, 16 de abril, don Juan y yo fuimos a los cerros donde están sus daturas. Me pidió dejarlo solo allí y esperarlo en el coche. Volvió casi tres horas después cargando un paquete envuelto en una tela roja. Cuando iniciábamos el regreso a su casa, señaló el bulto, y dijo que era su último regalo para mí. Pregunté si quería decir que ya no iba a enseñarme. Explicó que se refería al hecho de que yo tenía una planta plenamente madura, y ya no necesitaría de las suyas. Al atardecer, tomamos asiento en su cuarto. Él sacó un mortero y una mano, ambos de acabado pulido. El cuenco del mortero tenía unos 15 centímetros de diámetro. Desató un gran paquete lleno de bultos pequeños. Seleccionó dos y los puso sobre un petate, a mi lado. Luego añadió otros cuatro bultos del mismo tamaño, extraídos del paquete que trajo a casa. Dijo que eran semillas, y yo debía molerlas hasta convertirlas en polvo fino. Abrió el primer bulto, y virtió parte de su contenido en el mortero. Las semillas secas eran redondas, de color amarillo caramelo. Empecé a trabajar con la mano del mortero. Tras un rato, don Juan me corrigió. Me dijo que primero empujase la mano contra el lado del recipiente, y luego la deslizara sobre el fondo para hacerla subir contra el otro lado. Le pregunté qué iba a hacer con el polvo. No quiso hablar de ello. El primer lote de semillas resultó extremadamente duro de moler. Tardé cuatro horas en terminar el trabajo. La espalda me dolía a causa de la postura en que había estado sentado. Me acosté, y quise dormirme allí mismo, pero don Juan abrió la siguiente bolsa, y vació parte de su contenido en el mortero. Esta vez, las semillas eran un poco más oscuras que las primeras, y se hallaban apelotonadas. El resto del contenido de la bolsa era una especie de polvo, consistente en gránulos muy pequeños, redondos y oscuros. Yo quería algo de comer, pero don Juan dijo que si deseaba aprender, tenía que seguir la regla, y la regla solo me permitía beber un poco de agua, mientras aprendía los secretos de la segunda parte. La tercera bolsa contenía un puñado de gorgojos negros, vivos, y en la última, había algunas semillas frescas, blancas y casi pulposas en su blancura, pero fibrosas y difíciles de convertir en pasta fina, como don Juan esperaba de mí. Cuando hube terminado de moler el contenido de las cuatro bolsas, él midió dos tazas de un agua verdosa, la virtió en una olla de barro y puso la olla al fuego. Cuando el agua hervía, añadió el primer lote de semillas pulverizadas, agitó el líquido con un pedazo largo y puntiagudo de hueso o madera, que llevaba en su morral de cuero. Apenas hirvió nuevamente el agua, añadió las otras sustancias una por una, siguiendo el mismo procedimiento. Luego añadió otra taza de la misma agua, y dejó la mezcla hervir a fuego lento. Entonces, me dijo que era hora de macerar la raíz. Extrajo cuidadosamente un largo pedazo de raíz de datura, del bulto que había traído a casa. La raíz tenía unos 40 centímetros de largo, era gruesa, como de 4 centímetros de diámetro. Dijo que era la segunda parte, y también la había medido él, porque aún era su raíz. La próxima vez que yo probara la hierba del diablo, dijo, tendría que medir mi propia raíz. Empujó hacia mí el gran mortero, y procedí a macerar la raíz exactamente como él había hecho con la primera parte. Me guió a través de los mismos pasos, y nuevamente dejamos la raíz macerada remojándose en agua, expuesta al sereno. Para entonces, la mezcla hirviente se había solidificado en la olla de barro. Don Juan retiró la olla del fuego, la puso dentro de una red, y la colgó de una viga a mitad del aposento. El 17 de abril, a eso de las 8 de la mañana, Don Juan y yo empezamos a colar con agua el extracto de raíz. Era un día claro, soleado, y Don Juan interpretó el buen tiempo como augurio de que yo le simpatizaba a la hierba del diablo. Dijo que, conmigo allí, nada más se acordaba de lo mala que la hierba había sido con él. El procedimiento que seguimos para filtrar el extracto de raíz fue el mismo que yo había observado para la primera parte. Al atardecer, tras vaciar el agua de encima por octava vez, quedó en el fondo del recipiente una cucharada de sustancia amarillenta. Volvimos al cuarto de Don Juan, donde aún había dos bolsitas sin tocar. Abrió una, metió la mano, y con la otra, plegó el extremo abierto en torno de su muñeca. Parecía estar sosteniendo algo, a juzgar por la forma como su mano se movía dentro de la bolsa. De pronto, con un movimiento rápido, peló la bolsa de su mano como quitándose un guante, volteándola al revés, y acercó la mano a mi rostro. Estaba sosteniendo una lagartija. La cabeza del animal se hallaba a pocos centímetros de mis ojos. Había algo extraño en el hocico. observé un momento, y luego me retraje involuntariamente. El hocico de la lagartija estaba cosido con puntadas toscas. Don Juan me ordenó coger la lagartija con la mano izquierda. La aferré. Se volvió contra mi palma. Sentí náuseas. Mis manos empezaron a sudar. Don Juan tomó la última bolsa y repitió los mismos movimientos. Extrajo otra lagartija. También la acercó a mi cara. Vi que los ojos del animal estaban cosidos. Me ordenó coger esta lagartija con la mano derecha. Para cuando tuve ambas lagartijas en la mano, me hallaba a punto de vomitar. Tenía un deseo avasallador de dejarlas caer y largarme de allí. No las apachurres, dijo. Y su voz me trajo un sentido de alivio y de propósito. Preguntó qué me pasaba. Trataba de estar serio, pero no pude contener la risa. Intenté aflojar las manos, pero sudaban tan profusamente que las lagartijas, retorciéndose, empezaron a escapárseme. Sus garritas agudas arañaban mis manos, produciendo una increíble sensación de asco y náusea. Cerré los ojos y apreté los dientes. Una de las lagartijas ya se deslizaba a mi muñeca. Solo necesitaba dar un tirón para sacar la cabeza de entre mis dedos y quedar libre. Yo experimentaba una sensación peculiar de desesperación física, de inconformidad suprema. Gruñía a Don Juan entre dientes que me quitara esas porquerías. Mi cabeza se sacudía involuntariamente. Él me miró con curiosidad. Gruñí como un oso, sacudiendo el cuerpo. Don Juan echó las lagartijas en sus bolsas y empezó a reír. Yo quería reír también, pero tenía el estómago revuelto. Me acosté. Le expliqué que lo que me había afectado era la sensación de las garas en mis almas. Él dijo que muchas cosas podían volver loco a un hombre, sobre todo si no tenía la decisión y el propósito necesario para aprender. Pero cuando un hombre poseía una intención clara y recia, los sentimientos no resultaban en modo alguno un obstáculo, pues era capaz de controlarlos. Don Juan esperó un rato entonces. Repitiendo los mismos movimientos, me entregó de nuevo a las lagartijas. Me dijo que alzara sus cabezas y las frotara suavemente con mis sienes, mientras les preguntaba cualquier cosa que quisiera saber. Al principio no comprendí qué deseaba de mí. Me dijo otra vez que preguntara a las lagartijas cualquier cosa que yo no pudiese averiguar por mí mismo. Me dio toda una serie de ejemplos. Yo podía descubrir cosas sobre personas que por lo común no veía, o sobre objetos perdidos, o sobre sitios que no conociera. Entonces advertí que se refería a la adivinación. Me puse muy excitado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí que perdía el aliento. Me advirtió que esta vez no preguntara sobre asuntos personales. Dijo que mejor pensara en algo que no tuviese nada que ver conmigo. Debía pensar rápidamente y con claridad, porque no habría modo de revocar mis pensamientos. Traté frenéticamente de pensar en algo que deseaba saber. Don Juan me instaba con imperiosidad, y quedé atónito al darme cuenta de que no podía pensar nada que quisiera preguntar a las lagartijas. Tras una espera penosamente larga, se me ocurrió algo. Tiempo antes, habían robado un buen número de libros de un salón de lectura. No era un asunto personal, y sin embargo me interesaba. Yo no tenía ideas preconcebidas acerca de la identidad de la persona, o personas que habían tomado los libros. Froté las lagartijas contra mis sienes, preguntándoles quién era el ladrón. Tras un rato, Don Juan metió las lagartijas en las bolsas, y dijo que no había ningún secreto profundo con respecto a la raíz, ni a la pasta. La pasta se hacía para dar dirección. La raíz aclaraba las cosas, pero el verdadero misterio eran las lagartijas. Ellas eran el secreto de toda la brujería de la segunda parte, dijo Don Juan. Le pregunté si era un tipo especial de lagartijas. Respondió que si lo eran. Tenían que venir de la zona de la propia planta de uno. Tenían que ser amigas de uno. Y para trabar amistad con las lagartijas, había que cultivarla un largo periodo. Había que desarrollar una fuerte amistad con ellas, dándoles comida y hablándoles con bondad. Pregunté por qué era tan importante su amistad. Don Juan dijo que las lagartijas solo se dejan capturar si conocen al hombre, y quien tomara en serio la hierba del diablo, debía tratar con seriedad a las lagartijas. Dijo que, como regla, las lagartijas debían cogerse, después de que la pasta y la raíz estuvieran preparadas. Debían cogerse al atardecer. Si uno no estaba en confianza con las lagartijas, dijo, podía pasarse días tratando, sin éxito, de cogerlas, y la pasta solo duraba un día. Luego me dio una larga serie de instrucciones concernientes al procedimiento a seguir, una vez capturadas las lagartijas. Una vez que hayas cogido las lagartijas, ponlas en bolsas separadas. Luego saca a la primera y háblale. Discúlpate por causarle dolor y ruégale que te ayude, y cósele la boca con una aguja de madera. Haz la costura con fibras de ágave y una espina de cholla. Aprieta bien las puntadas. Luego dile las mismas cosas a la otra lagartija, y cósele los párpados. A la hora en que la noche empiece a caer, estarás listo. Tómala lagartija de la boca cocida, y explícale el asunto del que quieres saber. Pídele que vaya a ver por ti. Dile que tuviste que coserle la boca, para que se apure a volver, y no hable con nadie más. Déjala revolcarse en la pasta, después de que se la embarres en la cabeza. Luego ponla en el suelo. Si toma la dirección de tu buena fortuna, la brujería saldrá bien y fácil. Si agarra la dirección contraria, saldrá mal. Si la lagartija se acerca a ti, hacia el sur, puedes esperar mejor suerte que de costumbre. Pero si se aleja de ti, hacia el norte, la brujería será terriblemente difícil. Puedes hasta morir. De modo que si se aleja de ti, estás a tiempo de rajarte. A estas alturas, puedes tomar la decisión de rajarte. Si te rajas, perderás tu autoridad sobre las lagartijas. Pero mejor eso que perder la vida. O también puede que decidas seguir con la brujería, a pesar de mi advertencia. Y en ese caso, el paso siguiente es tomar la otra lagartija, y decirle que escuche el relato de su hermana, y luego te lo describa. Pero ¿cómo puede la lagartija de la boca cocida, decirme lo que ve? ¿No se le cosió la boca, para que no hablara? Coserle la boca, le impide contar su relato a los extraños. La gente dice que las lagartijas son platicadoras, y en cualquier parte se paran a platicar. Bueno, el paso siguiente es embarrarte la pasta atrás de la cabeza, y luego frotar la cabeza de la lagartija contra tu cien izquierda, sin que la pasta toque el centro de tu frente. Al comienzo del aprendizaje, es buena idea enlazar a la lagartija por en medio, con un cordón, y amarrártela al hombro derecho, así no la pierdes ni la lastimas. Pero conforme progreses, y te vas familiarizando con el poder de la hierba del diablo, las lagartijas aprenden a obedecer tus órdenes, y se quedan trepadas en tu hombro. Después que te hayas untado pasta en la cien derecha, con la lagartija, mete en la olla los dedos de las dos manos, úntate la pasta primero en las cienes, y luego extiéndela bien sobre ambos lados de tu cabeza. La pasta se seca muy rápido, y puedes aplicarte tantas veces como sea necesario. Cada vez, empieza por usar primero la cabeza de la lagartija, y después tus dedos. Tarde o temprano, la lagartija que fue a ver, regresa, y le cuenta a su hermana todo el viaje, y la lagartija ciega te lo describe como si fueras de su especie. Cuando la brujería esté terminada, ponga a la lagartija en el suelo y déjala ir, pero no mires a donde va, y escarba con las manos un agujero hondo, y entierra en él todo lo que usaste. Alrededor de las 6 pm, don Juan recogió del recipiente el extracto de raíz, depositándolo sobre un trozo liso de pizarra. Había menos de una cucharadita de almidón amarillo. Puso la mitad en una taza, y añadió agua amarillenta. Dio vueltas a la taza para disolver la sustancia. Me entregó la taza, y me dijo que bebiera la mezcla. Era insípida, pero dejó en mi boca un sabor levemente amargo. El agua estaba demasiado caliente, y eso me molestó. Mi corazón empezó a golpear a prisa, pero pronto me tranquilicé de nuevo. Don Juan trajo la olla de la pasta. Esta parecía sólida, y tenía una superficie reluciente. Quise penetrar la costra con el dedo, pero don Juan saltó hacia mí, y apartó mi mano de la olla. Se molestó mucho. Dijo que era mucho descuido de mi parte el tratar de hacer eso, y que si yo de veras quería aprender, no había necesidad de ser descuidado. Eso era poder, dijo señalando la pasta, y nadie sabía qué clase de poder era en realidad. Era suficiente injuria, ya que nos metiéramos con él para nuestros propios fines, algo que no podemos evitar porque somos hombres, dijo, pero al menos había que tratarlo con el debido respeto. La mezcla semejaba avena cocida. Al parecer tenía almidón suficiente para darle esa consistencia. Don Juan me pidió traer las bolsas con las lagartijas. Tomó la lagartija del hocico cocido, y me la entregó cuidadosamente. Me hizo cogerla con la mano izquierda, y me dijo que tomara con el dedo un poco de la pasta, y la frotara en la cabeza de la lagartija, y luego pusiera a la lagartija en la olla, y la sostuviera allí hasta que la pasta cubriese todo su cuerpo. Luego me indicó sacar a la lagartija de la olla. Recogió la olla, y me guió a una zona rocosa no demasiado lejos de su casa. Señaló una gran roca, y me dijo que me sentara frente a ella, como si fuera mi datura, y sosteniendo la lagartija frente a mi rostro, le explicara nuevamente lo que deseaba saber, y le rogara ir a buscarme la respuesta. Me aconsejó decir a la lagartija que sentía haber tenido que causarle molestias, y prometerle que a cambio sería bueno con todas las lagartijas, y luego me indicó sostenerla entre los dedos, tercero y cuarto de mi mano izquierda, donde una vez él hizo un corte, y bailar alrededor de la roca, haciendo exactamente lo que había hecho al replantar la raíz de la hierba del diablo. Me preguntó si recordaba cuánto había hecho entonces. Dije que sí. Subrayó que todo tenía que ser exactamente igual, y que si no me acordaba, debía esperar hasta que todo se hallase claro en mi memoria. Me advirtió con gran apremio que si actuaba en forma precipitada, sin deliberar, me haría daño a mí mismo. Su última indicación fue que yo pusiera en tierra a la lagartija del hocico cosido, y observara hacia donde se iba, para poder determinar el resultado de la experiencia. Dijo que yo no debía apartar los ojos de la lagartija, ni por un instante, pues una treta común de las lagartijas era distraerlo a uno, y luego salir corriendo. Todavía no acababa de oscurecer. Don Juan miró al cielo. Te dejo solo, dijo, y se alejó. Seguí todas sus instrucciones, y luego puse a la lagartija en el suelo. La lagartija permaneció inmóvil donde la dejé. Luego me miró, y corrió a las rocas, hacia el este, y desapareció entre ellas. Me senté en el suelo frente a la roca, como si estuviera ante mi planta. Una profunda tristeza me invadió. Me pregunté por la lagartija del hocico cosido. Pensé en su extraño viaje, y en cómo me miró antes de correr. Era un pensamiento extraño, una proyección molesta. A mi modo, yo también era una lagartija, realizando otro viaje extraño. Mi destino, ¿acaso era solo el deber? Y en ese momento sentía que nunca me sería posible decir lo que había visto. Para entonces ya estaba muy oscuro. Apenas podía ver las rocas que estaban frente a mí. Pensé en las palabras de Don Juan. El crepúsculo. Allí está la rendija entre los mundos. Tras largo titubeo, empecé a seguir los pasos prescritos. Aunque la pasta parecía avena cocida, no tenía ese tacto. Era muy lisa y fría. Olía en forma peculiar, acri. Producía en la piel una sensación de frescura y se secaba rápidamente. Me froté las cienes once veces, sin notar efecto alguno. Traté con mucho cuidado de tomar en cuenta cualquier cambio de percepción o estado de ánimo, pues ni siquiera sabía qué anticipar. De hecho, no era yo capaz de concebir la naturaleza de la experiencia e insistía en buscar pistas. La pasta se había secado y desprendido en escamas de mis cienes. Estaba a punto de untarme más cuando advertí que me hallaba sentado sobre los tobillos. A la japonesa. Había estado sentado con las piernas cruzadas y no recordaba haber cambiado de postura. Tardé algún tiempo en tomar plena conciencia de que me encontraba sobre el piso de una especie de claustro con arcadas altas. Pensé que eran ladrillos, pero al examinarlas, vi que eran de piedra. Y esta transición fue muy difícil. Sobrevino tan repentinamente que yo no estaba listo para seguirla. Mi percepción de los elementos de la visión era difusa, como si soñara. Pero los componentes no cambiaban. Permanecían fijos, y yo podía detenerme junto a cualquiera de ellos y examinarlo concretamente. La visión no era tan clara ni tan real como una inducida por el peyote. Tenía un carácter nebuloso, un matiz pastel intensamente placentero. Me pregunté si podría levantarme o no, y enseguida noté que me había movido. Estaba en la parte superior de una escalera, y H., una amiga mía, se hallaba al pie de ella. Sus ojos eran febriles. Había en ellos un brillo de locura, con tal intensidad que resultó aterradora su risa. Empezó a subir la escalera. Quise huir o refugiarme, porque ella había estado chiflada una vez. Ese fue el pensamiento que acudió a mi mente. Me oculté detrás de una columna, y H. pasó ante mí sin mirar. Ahora se va, a un largo viaje. Fue otro pensamiento que se me ocurrió entonces, y finalmente la última idea que recordé fue, se ríe cada vez que está a punto de tronar. De pronto la escena se hizo muy clara. Ya no era como un sueño. Era como una escena común, pero yo parecía estar viéndola a través de un cristal. Traté de tocar una columna, pero todo cuanto noté fue que no podía moverme. Sin embargo, sabía que podía quedarme cuanto quisiera, contemplando la escena. Estaba en ella, pero no era parte de ella. Sentí que levantaba un dique de pensamientos y argumentos racionales. Me hallaba, hasta donde podía juzgar, en un estado ordinario de conciencia sobria. Cada elemento pertenecía al terreno de mis procesos normales, y sin embargo, yo sabía que no se trataba de un estado ordinario. La escena cambió súbitamente. Era de noche. Me encontraba en el vestíbulo de un edificio. La oscuridad dentro del edificio me hizo consciente de que en la escena anterior, la luz del sol tenía una hermosa claridad, pero había sido algo tan común que en ese momento no lo advertí. Al seguir mirando la nueva visión, vi a un joven salir de un cuarto con una mochila grande sobre los hombros. Yo no sabía quién era, aunque lo había visto una o dos veces. Pasó frente a mí y descendió las escaleras. Para entonces, yo había olvidado mi aprensión, mis dilemas racionales. ¿Quién es ese tipo? Pensé. ¿Por qué lo vi? La escena cambió de nuevo, y me hallé observando al joven mutilar libros. Pegaba algunas páginas con goma, borraba marcas. Lo vi acomodar los libros con cuidado en una caja de madera. Había una pila de cajas. No estaban en su cuarto, sino en algún almacén. Otras imágenes sacudieron a mi mente, pero no estaban claras. La escena se hizo nebulosa. Tuve la sensación de girar. Don Juan me sacudió por los hombros y desperté. Me ayudó a levantarme, y caminamos de regreso a su casa. Habían pasado tres horas y media, desde el momento en que empecé a untar la pasta en mis sienes, hasta la hora en que desperté. Pero el estado visionario no pudo haber durado más de diez minutos. Yo no sentía ningún mal efecto, solo hambre y sueño. Jueves 18 de abril 1963. Don Juan me pidió anoche describir mi reciente experiencia, pero yo estaba demasiado adormecido para hablar de ella. No podía concentrarme. Hoy apenas desperté, repitió su petición. ¿Quién te dijo que esta muchacha H había estado chiflada? Preguntó cuando terminé mi historia. Nadie. Fue solo uno de los pensamientos que tuve. ¿Crees que eran tus pensamientos? Le dije que eran mis pensamientos, aunque yo no tenía motivo para pensar que H hubiese estado enferma. Eran pensamientos extraños. Parecían brotar en mi mente surgidos de ninguna parte. Don Juan me miró inquisitivo. Le pregunté si no me creía. Rió, y dijo que mi costumbre era ser descuidado con mis actos. ¿Qué hice mal, Don Juan? Debiste haber escuchado a las lagartijas. ¿Cómo debía escuchar? La lagartija encima de tu hombro te estaba diciendo todo lo que veía su hermana. Te estaba hablando, te estaba diciendo todo, y tú no hiciste caso. En cambio, creíste que las palabras de la lagartija eran tus propios pensamientos. Pero si eran mis propios pensamientos, Don Juan. No lo eran. Esa es la naturaleza de esta brujería. Para decirte la verdad, la visión es más para escucharse que para mirarse. Lo mismo me pasó a mí. Estaba a punto de advertírtelo cuando recordé que mi benefactor no me lo advirtió a mí tampoco. ¿Fue su experiencia como la mía, Don Juan? No, la mía fue un viaje infernal. Casi me muero. ¿Por qué fue infernal? A lo mejor porque yo no le caía bien a la hierba del diablo, o porque no tenía claro lo que quería preguntar. Como tú ayer, has de haber estado pensando en esa muchacha cuando preguntaste por los libros. No me acuerdo de eso. Las lagartijas nunca yerran. Toman cada pensamiento como una pregunta. La lagartija volvió, y te dijo cosas de H que nadie podrá entender jamás, porque ni siquiera tú sabes cuáles eran tus pensamientos. ¿Y la otra visión que tuve? Tus pensamientos han de haber estado firmes cuando hiciste esa pregunta. Y así es como hay que conducir esta brujería, con claridad. ¿O sea que la visión de la muchacha no debe tomarse en serio? ¿Cómo puede tomarse en serio si no sabes qué preguntas estaban contestando las lagartijas? ¿Sería más claro para la lagartija si uno hiciera una sola pregunta? Sí, sería más claro, si pudiera sostener con firmeza un solo pensamiento. ¿Pero qué ocurriría, don Juan, si la única pregunta no fuese sencilla? Mientras tu pensamiento sea firme y no se meta en otras cosas, es claro para las lagartijas, y entonces su respuesta es clara para ti. ¿Puede uno hacer más preguntas a las lagartijas mientras va avanzando en la visión? No, la visión es para mirar lo que las lagartijas te estén diciendo. Por eso dije que es una visión para oír más que una visión para ver. Por eso te pedí tratar asuntos no personales. Por lo general, cuando la pregunta trata de personas, tu ansia de tocarlas o de hablarles es demasiado fuerte, y las lagartijas dejan de hablar, y la brujería se deshace. Deberás saber mucho más que ahora, antes de querer ver cosas que te conciernan en lo personal. La próxima vez debes escuchar con cuidado, y estoy seguro de que las lagartijas te dijeron muchas, muchas cosas, pero no estabas escuchando. Viernes, 19 de abril, 1963 ¿Qué son todas las cosas que molí para la pasta Don Juan? Semillas de hierba del diablo, y los gorgojos que viven en las semillas. La medida es un puño de cada cosa. Ahuecó la mano derecha para mostrarme cuánto. Le pregunté qué ocurría si un elemento se usara solo, sin lo demás. Dijo que tal procedimiento solo produciría el antagonismo de la hierba del diablo, y de las lagartijas. No debes enemistarte con las lagartijas, dijo, porque al otro día, cuando esté atardeciendo, tienes que regresar al sitio de tu planta. Háblales a todas las lagartijas, y pide que salgan otra vez a las dos que te ayudaron en la brujería. Busca por todas partes hasta que esté oscuro. Si no puedes hallarlas, debes intentarlo de nuevo al otro día. Si eres fuerte, hallarás a las dos, y entonces tendrás que comértelas allí mismo, y tendrás por siempre la facultad de verlo desconocido. Ya nunca necesitarás coger lagartijas para practicar esta brujería. Vivirán dentro de ti desde entonces. ¿Qué hago si nada más encuentro una? Si nada más encuentras una, deberás dejarla ir al final de tu búsqueda. Si la encuentras el primer día, no la guardes con la esperanza de coger a la otra al siguiente día, y eso nada más echaría a perder tu amistad con ellas. ¿Qué sucede si no puedo hallarlas para nada? Creo que eso sería lo mejor para ti. Quiere decir que debes coger dos lagartijas cada vez que necesites su ayuda, pero también quiere decir que eres libre. Libre de ser esclavo de la hierba del diablo. Si las lagartijas viven dentro de ti, la hierba del diablo no te dejará jamás. ¿Es malo eso? Claro que es malo. Te apartará de todo lo demás. Tendrás que pasar la vida cultivándola como aliado. Es posesiva. Una vez que te domina, solo hay un camino a seguir. El suyo. ¿Y si halló muertas a las lagartijas? Si hayas muerta a una o a las dos, no debes tratar de hacer esta brujería durante un tiempo. Déjala descansar un rato. Creo que solo esto necesito decirte. Lo que te he dicho es la regla. Cada vez que practiques por tu cuenta esta brujería, debes sentarte frente a tu planta y seguir todos los pasos que te he descrito. Otra cosa, no debes comer ni beber hasta que la brujería esté terminada.